Según la policía de Calgary, el personal de salida y tripulantes de la aeronave, el piloto Miroslav Gronich se comportaba de manera extraña antes de su vuelo programado del sábado, con 99 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. El copiloto encontró después al capitán, de 37 años, echado hacia adelante en su asiento en la cabina de pilotos, dijo el sargento Paul Stacei. Gronich rebasaba en tres veces el límite legal de alcohol en su cuerpo. El piloto fue retirado del Boeing 737 y acusado de tener un nivel de alcohol en la sangre de poco, más de 08 y de tener el mando de un avión mientras estaba incapacitado para hacerlo. Sun Winger Lines, describió el incidente como un asunto muy desafortunado. El avión despegó después con otro piloto hacia México.